todo ya mezclamos bien siempre suave, nunca avienten si no suave como comenzamos siempre de la mejor manera siempre suave, ya? bajamos un poquito el fuego le agregamos un toque de ajo ahí mismo, ya? lo que viene es ericción la cebolla como sabemos no tiene que morir, ya? el ají no mucho y acá viene la parte donde siempre le dice que había fondo de red que se tuviera y si no tiene pueden utilizar lo que debe ser agua, nada más que caliente en esta ocasión tengo la del fideo se utiliza también la del video, ya? no hay problema en eso pasame un cucharón un poco vamos a hacer algo no hay problema June 6, nosotros vamos a colocar el clífado